¿Quieres tú saber cocinar? Piense que después de Estados Unidos está Canadá, pero China es el número uno, 120 millones de trigo. Trigo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Antes de que comience nuestro grande experto, mire, ya estamos aquí degustando y probando. ¡Qué sabroso! Es tremendo, Alberto, es tremendo. Pero dime qué vino ustedes encontraron bueno para estar cerca de este mundo. ¡Saludos! ¡Buen día! ¿Cómo estamos, Henry? ¡Buen día! ¡Buen día, Alberto! Qué gusto de nuevo tener la oportunidad de seguir hablando de este maravilloso mundo del vino. ¡Háblanos de este vino, Alberto! ¡Ah, no! Hoy es un invento. Hoy es un invento. El plato de María, no siempre he dicho que los platos se pueden maridar con el vino. Esto es un caso porque el yogur es propio un elemento que con el vino choca hasta la muerte. Sí. No es imposible maridarlo para mí, mi modesta, mi humilde opinión. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué decidimos yo, el maestro? ¿Cómo a nosotros llegan muchas botellas de prueba, gracias a Dios? Sí, sí. Las botellas me mandan, me dicen, pruebas, pruebas a ver... Agarramos una, que me pareció interesante. Estamos hablando de una spanna de la bodega Cavallini. Estamos en el alto Piemonte, norte de Piemonte. Sí. Uva, sepa, nebbiolo. Ok. Son toda esta reserva que está alrededor del famoso Terroir de Alba de Barolo el Barbaresco. Ok. Conocemos. Ma, pegado al norte está el roero, nosotros tenemos el roero de Costa. Sí, sí. Aquí estamos más al norte, pero siempre con la misma uva, nebbiolo. Nebbiolo. Y hay varios vinos que se llaman gemme, gatinara, spanna. Todo con la misma uva. Todo con nebbiolo, todo reserva. Sí, sí. Y aquí tenemos unos panna que me puso curioso porque muchísimos que no lo probaba. Cuando yo era joven, ya el gastrónomo era anciano. Cuando yo era joven, el gastrónomo era ya muy anciano. Tiene todos los años del mundo. Voy a precisar. No vamos. Tú sabes, Alberto, que la uva le dio... A la ciega. Nosotros, yo y Henry, no conocemos este vino. No, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Bebiéndolo aquí en vivo. Frente al público. Frente al público. Y al gastrónomo le va a encantar la idea. Miren, yo le puedo adelantar que la uva nebbiolo es una uva que a nivel del Pimamonte, yo puedo decir que es lo más cotizado. Los vinos de Varesca. Claro, claro. Los vinos son elaborados. Famosos en el mundo. Famosos en el mundo. Famosos en el mundo. Muy deseada, sobre todo por los conocedores del mundo, en el mundo del vino. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, miren, yo le puedo decir de entrada que me quedé maravillado con el color de este vino, porque de entrada no me da la impresión de que sea nebbiolo. Nebbiolo por lo regular es una uva que el color es más opaco. Este vino gana mucho color. Muy claro, muy transparente. Muy claro. Se parece al Pinot Noir. Es transparente. Es un rubí transparente. Es intenso. Es intenso. Te da un granate. Te da un naranja. La nebbiolo. Sin embargo, aquí hay una intensidad importante de color. Sí, sí. El corazón está, el color está muy intenso. ¿Sabes qué pudo haber pasado ahí, Alberto? Sí. Hay una extracción importante de los pimentos antocianos, que es el color de la uva. Sí. El contacto de la piel con el jugo de uva te da más color. Son formas de cómo algunos elaboradores de vino, pues hacen sus vinos con un fin. A nivel aromático, súper interesante. Pimienta negra, balsámico, sotobosque, esos frutos están aquí presentes en este vino. A nivel gustativo, Alberto, igual muy interesante. Sí, muy balsámico, muy interesante. Sí, sí. Lo llevamos a la boca hasta aninos redondos. Buena mineralidad. Una mineralidad muy importante. Buena acidez. Se queda un poco más de tiempo después de haber hecho un sorbo en boca. Es decir, ¿qué precios de este vino, Alberto? Pudiera ser 1.700, 1.800 pesos al público. ¿Dónde lo vamos a disfrutar pronto en un vino como este? El pervasco, señor. El pervasco, el pervasco. Salud. Ahora de verdad faltan días. Pocos días. Ya se está cerca. Estamos hablando ya concretamente. Salud. 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 Muchísimas gracias, Alberto. Cada semana con esos maridajes y esa cata que ustedes nos pueden brindar, Alberto y Henry Rosado. Y muy pronto, yo creo que ya, mi gente, ya, mira, ya ustedes pueden ir preparándose la cartera porque dentro de poco vamos a ir o vamos a estar transmitiendo también ellos desde allá, desde Perbacus. Perbaco. Perbaco. A Perbaco. 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 Camina de la hoja 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 ¿Qué le parece el azúcar? Esta Elena sigue mezclando el levito con la azúcar. Con calma, con calma Elena, con calma. ¿Dónde nos vamos? Tiene que ser delicada. Calma si usted. Tiene que ser delicada. Muy delicada. No, muy delicada. Mira, con muy diferente a la chef de Martín. Claro, la chef de Martín no tiene un tenedor, tiene un martillo en la mano siempre. No tiene un cuchillo de cocina, tiene un machete en la mano y con eso hace todo. Eso es verdad. Pero mientras seguimos haciendo todo aquí... Él pensaba, yo quiero que, Henry, ya que tú estás ahí a hacerte, te voy a utilizar. Te voy a utilizar en el sentido que yo sé que tú sabes muy bien todo. Lo que es l'uva y lo que es el vino. Casi como un enólogo. Como si tú hubieras hecho la universidad de aquí, de Italia, de Pádua, donde salen enólogos de alto nivel. ¿Qué es el pensado? Porque es fácil decirlo. Yo recuerdo de niños, de muchachos que pensaban en vino, la uva, perdón, con los pies. Y se tenían para arriba la falda para poderlo hacer. Y yo como niño siempre pasaba cerca para ver si podía ver un poquito de pierna. Pero olvidamos de eso. Ay, yo pensé que era que usted tenía la falda, Gastron. No, yo no tenía la falda, pero me gustaba pasar abajo ahí para chequear y ver la cosa. Soy curioso. Como era curioso de niño, soy curioso ahora. Pero el pensado en manera seria y serena. ¿Qué? Como siempre sabe que la pregunta es pertenencia tuya. Gracias, Alberto. Mira, hoy vamos a conversar un tema interesante igual del proceso de la elaboración del vino. El maestro gastrónomo está preguntándonos acerca del prensado, el prensado. Mira, Alberto, tú sabes que en la elaboración del vino hay una parte interesante. La gente se ríe cuando ven las muchachas y los caballeros pisando las uvas. ¿Te acuerdas? Es una diversión. Sucede que en la época de vendimia, para dar gracias a Dios por la producción, pues lo que se hace en países europeos como Italia y otros, es hacer una fiesta. Es una fiesta, Alberto, y ciertamente se lo disfrutan. No es pisar las uvas por pisarlas. Es música. Es un baile de agradecimiento. Exacto. Entonces comenzamos a bailar encima de las uvas. Muchas veces es más un show. Más sin embargo, sí ciertamente que en el pasado esa era la forma de extraer el jugo de la uva, ¿verdad? Para elaborar el vino. Más sin embargo, por supuesto, hoy día existen lo que son. Estaba hasta peligroso. Si tú te quedabas muchas horas ahí, te podías envenenar. Por supuesto. Es que hay alcohol y sobre todo el nivel olfativo. Tú absorbe todo este estanol, todo este alcohol que hay. No podías ganarse mucho, mucho tiempo, ¿eh? Tienes que cambiarse. Cambiar de pareja. Eso era programado y eran parejas seleccionadas para que se hiciera. Bueno, ese es el prensado antiguo, ese es el prensado a nivel de la diversión. Histórico. Histórico. Más sin embargo, Alberto, tú sabes que hoy día la industria del vino se ha desarrollado, ha evolucionado mucho y ciertamente que existen unas maquinarias. Así vamos a decir, hay una tecnología importante. Son como unos neumáticos que presionan la uva. La uva. ¿Verdad? Porque el uva no tiene que sufrir. Muy importante lo que tú has dicho, Alberto. De hecho, hay productores de vino que oye que hacen. Tratan de buscar la forma de que lo que se obtenga de esa forma, de manera por gravedad, ese líquido que baja de la uva solamente por gravedad. Por gravedad. Esa es la primera extracción. Los franceses le llaman sanie, sangrado, primer sangrado, que no tiene ninguna presión porque la uva no se... Nada más deja la uva ahí por gravedad. Suerte, el líquido. El líquido baja. Ese es muy importante porque la uva no debe ser presionada, no debe ser estresada porque entonces la calidad del producto pudiera variar. Esa es la primera. Está el primer prensado, Alberto. Exacto. Que es cuando prensan las uvas con la finalidad de que se extrae el mayor número posible. Todo el jugo, ¿verdad? Cuando sacan ese jugo, Alberto, que es un segundo, igual como mencionábamos, el enólogo entonces puede separar el primer sangrado, el primer vino, lo separa del segundo, que es un prensado, que ya no tiene las mismas condiciones del primero. Ajá. Porque este fue sometido a un estrés, fue sometido a una presión, que de cierta forma, pues, no tiene las mismas condiciones. Ok. ¿Qué pasa, Alberto? Hay que presionar porque la uva hay que triturarla para que ellas suelten el jugo al máximo, para sacar el mayor provecho. ¿Qué tenemos entonces después, Alberto? Tenemos lo que se llama, esto es lo que llaman el orujo. Esa pasta seca, ese, ese, ese elemento que queda, que es de donde sale la grapa. Ah, ok. Y de donde salen otros elementos, otras bebidas, por ejemplo, tú has escuchado del orujo, vino de orujo, y has escuchado hablar de la grapa. Sí, 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 sí. Y otros, otros vinos, otros destilados, porque entonces se destila esa pasta. No se bota nada, señor. No, por supuesto que no. No se bota nada. A un nivel, Alberto. Todo sirve, todo es utilizado para diferentes productos. Y después que se saca la grapa, se saca el orujo también, ese mosto se va a los viñedos. Y ese viñedo sirve para abonar las mismas tierras que producen las próximas viníferas. Esto es un término del prensado, está el prensado a nivel de sangrado, el primer prensado que es el primer vino que sale. De hecho, a veces hacen hasta un segundo sangrado, otro segundo prensado, claro, ya este es un vino que la calidad, no hay gran calidad en este vino. Esas son las características de lo que son los diferentes tipos de prensado que se pueden hacer a un vino o a un jugo de uva. Una pregunta entre tú y yo. ¿Cuánto prensado tiene? No, no, según tú. El gastrónomo. ¿Cuánto prensado tiene? ¿Llega vivo al 2023 o...? Que se ponga de acuerdo con María. Para mí está arriesgando. Se queda. Se está arriesgando la paja. ¡Saludos! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias, Henry. Ustedes saben por qué yo me estoy riendo, porque la primera vez que yo vi el trabajo o el prensado de las uvas que se hacía, que era la vindimia, gastrónomo, que se hacía con los pies. Yo decía, ay Dios, ¿y cómo uno puede tomar? Lo pensé que era una broma, pero no, señor, es verdad. En la antigüedad y todavía, no en la antigüedad gastrónomo, porque todavía se sigue haciendo la vindimia y haciendo o prensando las uvas para sacar lo que estamos disfrutando. La fiesta del vino se está perdiendo, pero el vino, la uva, se recogía la uva, se ponía en esos tinacos muy grandes de madera. ¿La barrica, barrica? No, no, en tinaco. A los tinacos. No era una barrica. Y la mujer, los muchachos también, con los pies limpios claramente, entraban adentro para hacer ese prensado, ese pisado. Y era una fiesta, estaba música, estaba seguramente o un violino o una pianola o algo para hacer música, la gente cantaba. Era una grande fiesta, una grande fiesta. Eso es verdad. Se está un poco perdiendo porque ahora se tiran en la máquina y la máquina hace todo. Es como todo, no solamente la elaboración del vino que se hacía con ese sistema, señor gastrónomo. Son muchísimas cosas que ya le están dando a la máquina y que el hombre va quedando en segundo plano. Entonces, ya sabemos. Vamos a no seguir quedando en segundo plano, como en la cocina. Ya sabemos, gastrónomo. ¿Qué cosa? No diga usted, perdón. ¿De qué? ¿De qué está hablando? Es preocupante. Cuando tiene una persona invitada al lado, es preocupante. No es normal, es muy rara. No. ¿Cuándo se domesticó la gallina? ¿Cuándo? ¿Usted lo sabe? Gastrónomo. Yo sé de ayer y usted... No, usted es una gallina. ¿Cuándo la domesticaron a usted? ¿Qué, qué, qué, qué? Hace dos mil años. Hace cuatro mil años o hace seis mil años. Usted me ayuda. Se mil años serían dos mil años antes de Cristo. Para ustedes, hace dos mil años, entonces el año cero. Hace cuatro mil, entonces dos mil años antes de Cristo. O hace seis mil años que serían cuatro mil antes de Cristo. Yo lo sé, pero lo juro. Te lo digo yo. ¡Feliz derecho! ¡Feliz derecho! ¡Feliz derecho! ¡Feliz derecho! ¡Gracias!